Y dice Juan Y vamos adorándole a ese Cristo que vive, Él vive para siempre Y vamos a la base adorándole, a la base adorándole Las puertas del cielo abierto están Y alguien sentado en el trono está Las puertas del cielo abierto están Y alguien sentado en el trono está Santo, santo es mi Dios, digno, digno de alabar Santo, santo es mi Dios, digno, digno de alabar Santo, santo es mi Dios, digno, digno de alabar Santo, santo es mi Dios, digno, digno de alabar Y vamos alabándole y lo decimos Santo, santo eres tú Santo, santo eres tú Eres tú Señor Vamos alabándole, las manos arriba Y sola para Cristo La manos arriba Y sola para Cristo Y vamos alabándole, adorándole Estas andas saltando, estás andas saltando para Cristo Y lo decimos Arroja mi corona en su majestad Enciendo mi lámpara para adorar Arroja mi corona en su majestad Enciendo mi lámpara para adorar Santo, santo es mi Dios, digno, digno de alabar Santo, santo es mi Dios, digno, digno de alabar Y manos, manos arriba Y manos, manos arriba, y manos, manos arriba Y solo para Cristo, y solo para Cristo, y solo para Cristo y Marilla Santo, santo es mi Dios, digno, digno de alabar Santo, santo es mi Dios, digno, digno de alabar Santo, santo es mi Dios, digno, digno de alabar Santo, santo es mi Dios, digno, digno de alabar Y vamos alabándole, y vamos alabándole Las manos arriba, solo para Cristo, y solo para Cristo Las manos arriba, y solo para Cristo, y solo para Cristo Las manos arriba, y pueblo de Cristo, alábale Pueblo de Cristo, alábale Santo, santo es mi Dios, digno, digno de alabar Santo, santo es mi Dios, digno, digno de alabar Santo, santo es mi Dios, digno, digno de alabar Santo, santo es mi Dios, digno, digno de alabar Y vamos alabándole A todo poderoso, a todo victorioso Con Cristo, con Cristo Todo Con Cristo, con Cristo Y todo Y vamos alabándole Con gozo Y alegría Y vamos alabándole ¡Órale!